Justo antes de la pandemia, me llamó por teléfono desde Córdoba, Pablo Acevedo, para proponerme la difícil y arriesgada tarea de presentar en la Galitana Fundación Carlos Edmundo de hoy su ensayo Estética del Caos, un trabajo de más de 600 páginas donde el autor, además de estrellarse sin pelos en la lengua contra el puritanismo retórico y los planteamientos reaccionarios que se camuflan tras la máscara liberadora de la pospodertidad. Analiza con meticulosidad erudita, no exenta de crítica creativa, la ironía romántica como un nuevo catalizador de la vida sobre el que se edifica la tradición moderna de la poesía y el arte y demás disciplinas de la expresión. No pudimos llevar a cabo aquel acto debido a las medidas derivadas de aquellas contingencias, pero me repasé el libro y subrayé muchas de sus páginas, desde las que pude entrever una senda que aunque no rectilínea recorría una propuesta estética originada por el caos que supuso grosso modo tal de sacralización y a su vez la toma de conciencia de la limitación humana. recuerdo el otoño de 2006 cuando participé en país en una mesa de debate sobre la poesía de Carlos el mundo de hoy con Jaume Ponte, Andrés Sánchez Robaina y un joven que habló del humor y la poesía que se llama Pablo Acevedo que creo que estaba aún redactando su tesis doctoral sobre el humor y la poesía autor ya de un par de libros anotados por su originalidad y libertad imaginativa. Uno era Casa Mariposas, publicado ese mismo año, y otro anterior de 2001, Onirismo. Debo confesar que cuando comencé a tomar las primeras notas de Numen, el libro que hoy presentamos, impecablemente publicado por la granadina editorial Nazarí, no había leído más que algunos poemas sueltos de Pablo Acevedo, faltándome el conocimiento sistemático de una labor poética. Una labor poética labrada al margen de las bodas y tendencias de su generación que plantean cada uno de los libros citados, a los que hay que añadir Estrella Marala de 2012 y Los Oficios de 2015, una formulación distinta en cada uno de ellos dentro de un estilo personal en ascendencia y muy bien definido. Tal descuido por mi parte... Tal descuido por mi parte... Agua, micrófono, eh... Tal descuido por mi parte... Se solucionó inmediatamente con una lectura inversa. Es decir, el autor me envió los otros poemarios escaneados porque ya no daba tiempo a que me llegaran por correo, pero esta lectura inversa he ido modificando conforme lo aficionaba la primera concepción de este novísimo título. Lo que fue una ausencia o un descuido por mi parte, me condujo a leer el pasado desde una clave presente que me lo hacía más comprensible e incluso daba pie a una interpretación más certera de ambos tiempos y frutos. Desde esta perspectiva, creo entender que cada poemario de Pablo Cebedo responde no solo a una pregunta vital, sino a un planteamiento estético determinado que en sus combinaciones de imágenes, engranajes métricos y técnicas metafóricas modulan y hacen posible esa interrogación. Es decir, el autor no propone a priori un plantel retórico que le permita expresar la percepción del mundo, o mejor dicho, de su propio mundo, sino que es la necesidad de exponer esa intuición variable la que constituye o la que construye un edificio lingüístico capaz de soportar esa dicción. Así, desde el personal surrealismo mostrado en su primera entrega, Onirísima, donde se aprecian ciertas nubes de Huidobro, Vallejo, César Moro, Lorca o Octavio Vaz necesarias para indagar la condición del hombre a través de su palabra, hasta Numen, el lenguaje, ha sido especial protagonista de una interminable búsqueda, la del ser esencial prendido de su verbo, el acercamiento del poeta al verdadero nombre de las cosas y cuando no las haya o no lo hay, da carta naturaleza a un nuevo significado, sonido o a un recién nacido vocablo inventado por él. Y no inventan todos los poetas, aunque las palabras sean ambiguas, piezas de una cadena manoseadas por unos y por otros, hasta que de pronto reciben un aliento extraño y quieren otra razón en el discurso del hombre. En el caso que hoy nos ocupa, dicha palabra tiene su lugar preciso en el texto, dentro de lo que podríamos considerar un acto de rebeldía, en cuanto al hecho de que el autor se revela contra la inexactitud, la vulgarización y la pobreza a la que continuamente está abocado el lenguaje cotidiano, con el que pretendemos comunicarnos y concretamente, en este caso, el libro yo creo que va contra cierta poesía de moda, que en pro de la inmediatez, esa inmediatez comunicativa, utiliza los procedimientos más chatos, evidentes y ramplones de su vocabulario sentimental para, por usar sus propias expresiones del poeta, entre comillas, llevarse, bueno, no, el poeta no, para utilizar las propias expresiones de los otros poetas, llevarse al vuelto, ¿no?, a los lectores altos de conjeturas metapoéticas y disquisiciones metafísicas. Desde su título, Numen es un alegato a favor de la poesía como algo que nos diga o relega con una realidad superior, o al menos con una realidad de la que no intuimos más que su apariencia, porque más de la otra mitad se nos manifiesta velada. Ya sabemos que Numen es una voz que tiene varias acepciones, desde el nombre de una deidad en sí misma, de un poder mágico y fascinador, tal como lo define el Arrae, hasta la propia inspiración del artista, pasando por la decenación de cada uno de los dioses de la mitología clásica. Ya de entrada, situar a la poesía en un ámbito diferente, que no haya superior al trasego mundano que no del mundo, es un ejercicio cuando menos peligroso. Ya que es arriesgado, como decían los místicos, estar en el mundo sin ser del mundo. En este caso hablamos, o mejor dicho, el poeta habla de reontologizar la divinidad, y redibilizar el ser sin ser esclavo, ni de la agiografía, ni de la excesiva antropomorfia. En este caso coincide con el autor cuando se pregunta con las palabras premios al poemario si tiene sentido seguir hablando de poesía en un mundo desencantado, tecnólatra y anticreativo, y se responde que no solo es posible, sino que es absolutamente necesario. Más que nunca diría yo, como acabo de afirmar en un ensayo que acabo de publicar, la poesía más necesaria, que tengo la seguridad de que el poeta no conoce, y así se cumple el yunguiano ejemplo llamado sincronicidad en vez de casualidad. O simplemente es una conclusión tan manifiesta a la que todo ser pensante en la poesía como algo más que un entretenimiento, compulsión sentimental o escalafón socioliterario está destinado. Creo, cierto es que existen distintos caminos o correlatos según sigue manifestando nuestro autor para operar la realidad. O aunque es lo mismo, para convertirla en arte, o en este caso, en poesía. Pero textualmente, no aclara que quien desconoce la verdad no puede, no se aclara, perdón, que quien desconoce la verdad no puede admirar lo bello. Quien carece de esa insinuidad para lo bello es incapaz de discernir lo verdadero. Porque, son palabras de él, a la verdad se llega por la belleza y en la belleza radica la verdad. Y todo ello adquiere doble sentido en un mundo falso y mostruoso. Por eso, arte y naturaleza encarnan los dos principales reclamos que nos lanza la vida para salvarnos de la insensibilidad, el escepticismo o la apatía. Numen obedece a este principio. Es una muestra de amor a la naturaleza, contemplación de la realidad que ésta propone y a su vez esconde. La expresión de un milagroso encuentro que sin llegar a desvelarse puede estar a punto de extinguirse. El libro y su correspondiente tratamiento léxico y formal es producto de la observación detallada de un entomólogo que guarda como todas las primaveras un abejorro azul ese lo cuenta él en el prólogo tras haber pasado el invierno junto a la hembra al fondo de una madera muerta agujereada donde había depositado las larvas surge de nuevo por unos instantes a emprender un largo viaje por los campos lejanos pero en la primavera de 2021 aquella Silocopa Violacia ese es el nombre su nombre latino Silocopa Violacia aunque los latinos no tienen el sonido Z sí claro es Violáquia es velárbaro pero sí sí no se fue sino que revoloteamos por el jardín y el entorno del poeta entre comillas ese abejorro volvió de un largo sueño para que yo despertara el mío escribir literalmente he escrito mucho eso es un poesito interpretando este accidente como un señal en un momento bastante delicado de su vida a raíz de una crisis personal entre comillas según nos cuenta el propio poeta en su premio que más que una justificación del libro es un ensayo en sí mismo sobre la poesía y su porqué comienza a escribir una especie de canto a dicha naturaleza en cada uno de los poemas intitular pues el desarrollo del libro está articulado como un todo sonoro el autor trata de descifrar un misterioso enigma al que sólo puede acercarse nombrando la palabra exacta por muy culta rebuscada antigua o desconocida que nos parezca o por otra parte inventando vallegianamente los nombres que revolotean en el aire como el abejorro sin haberse posado aún en la corola y sin significar todavía pero una vez fijado en el poema adquieren bien por contacto sintáctico con los otros nombres bien por contundencia diciente su pleno papel semántico tengo que confesar otra confesión que en su primera lectura el libro me pareció un poco chocante sobre todo con las repetidas veces que tuve que acudir al diccionario para aclarar conceptos que simplemente me sonaban o desconocía por completo pero conforme me fui adentrando en el corazón del poemario intuí la necesidad de esta riqueza léxica muy lejana de una presunta presunción por parte del poeta o de intento de esforzar al lector llega un momento en que esos vocabulos inaccesibles en un primer instante comienzan a fluir con naturalidad con música verbal y sincronía de los representados o mejor dicho la representación a la que nos invita el poeta que es la naturaleza renombrada desde un asombro nuevo surge de estas palabras nunca antes dichas de la nunca antes dichas dichas de la forma en la que aquí se encadena he usado el verbo encadenar cuando contrariamente este libro se apresta hacia la libertad tanto en su forma como en su contenido si es que a estas alturas se pueden separar ambos estadios cuando nos oferimos a la poesía esa misma libertad que se aprecia en el mundo imaginativo que no imaginario en el mundo de sus entregas anteriores aquí se nos presenta no hacia las afueras del poema sino hacia adentro en un intento de alcanzar su punto central y hacia arriba a una especie de religalización que no religión de la poesía con esa parte invisible de la realidad a las que nos referíamos al principio de estas notas el poeta está convencido de su misión reveladora o desveladora o simplemente indicativa de un camino abierto por su propia mirada e indiscutiblemente por la amalgama lingüística que ese mirar lleva consigo y así se pregunta ¿y quién sino el poeta es gozoso destinatario del intrincado jeroglífico? ¿no es meollo de su oficio jugar los bellos tropos que evocaron que evocaren la humilde dignidad de los trabajos menestrales y sin pedagogía es saltar en imágenes rítmicamente el mundo? Gracias Dios yo no sé si termino ya si Pablo Acevedo es consciente o no de su pedagogía al mostrarnos su mundo rodeado de jazmines limosas piraustas o mariposas las inflamadas rusas de las piedras los alcaudones jalamugos tarayes carriceros abubillas zarnícalos cilantro silvio orégano y el bello abejorro azul según sus palabras sátrapa de las jaras o irenarca del ládano pero lo cierto es que nos da una lección sino de entomología botánica u ornitología si de contemplación activa de la madre natura y de lenguaje dos elementos vitales a los que no le hacemos caso e incluso pisoteamos cuando más necesidad tenemos de ellas quisiera terminar con una frase conocida que más que una putada era un acerto y viene al caso en esta ocasión cuando estamos ante un libro de la estirpe de Lezama y de Góngora un libro de uno de los colaboradores de la cátedra que lleva el nombre de este último poeta cordobés la frase no podía ser más que de caballero conal y viene al pelo cuando dice todo lo que no es barroco es periodista de la cátedra